En línea y bajo un perfecto orden, cuatro salvadoreños surcaban la tierra para sembrar maíz. Para ellos ha llegado el momento propicio para colocar la semilla en la tierra. ¿Cómo saben ustedes cuándo es el momento específico para sembrar? Cuando sale el San Popo de Mayo, ya empezó a salir. Esperamos que caigan dos lluvias algo fuertes para empezar a sembrar. Por 30 años Jesús Orellana ha esperado en el creador que su siembra crezca y así tener alimentos para su familia. El que le agunda más va adelante. Hay que dejar caer la semilla de ahí. Hay que caer cabal adentro del hoy y taparla, porque si no también el San Popo se la lleva. De acuerdo a Roberto Trejo, esta es una actividad que requiere mucho sacrificio y paciencia. Cuesta un poco porque como esto hay que dedicarle tiempo, por lo menos desde que se guatalea y agua del monte, hasta que uno saca el maíz hasta en noviembre. El trabajo de siembra de estos salvadoreños duró más de ocho horas, con la esperanza que el invierno pueda favorecerlos este año. Sembramos esperando en Dios, que Dios nos ayude para que la bendición siempre nos llegue por parte de él. Nosotros sembramos confiando en que el invierno va a ser bueno. Las autoridades del Ministerio de Agricultura esperan que este año la cosecha sea mayor que en años anteriores. Vamos a entregar más paquetes que en la historia, entonces esperamos una cosecha récord. Esperamos que estas dos semanas no vaya a afectar mucho el retraso, por el retraso de la siembra, pero sí estamos apuntando a ser autosuficientes, es una meta que tenemos en los granos básicos. José Cruz para Teleros. Gracias. Gracias.